¡Aleluya! 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 Miren hermanos, la razón por la cual yo les traigo este versículo Es porque yo estaba en oración y el Señor me puso en mi corazón Un hila todo, vencamos El Señor me ha dicho, juzgué como Bill County Bienvenidos, déjame ser usted aquí Usted ve esta rodilla y no mantiga la panza Este aceite que falta aquí es porque yo estuve en oración en todas las tres flores de rodillas Yo estuve quejando gota por gota Porque en el de mi no nos puede regar territorio Y usted lo que va a hacer es que usted va a correr por todo el campo Y va a correr por todo el campo El final que viene Y hermanos, hay que hacer sacrificio Hay que esperar la temperatura de 200 crámonos Y usted va a salir descalzo Nada malo